¡Vamos! 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 Y el salito para las patas ¿Ven las asas? Pues ahí quedó ya la salsa, mira Ahí está lista Lista, lista para disfrutarla Ahí está, miren Aquí quedaron ya estos riquísimos frijoles Ahorita Carmelo ya se va a servir porque ya tiene mucha hambre Carmelo ¿Un vaso de agua? Un vaso sin hielo Estamos en tiempo de frío Buenos días a todos ¿Qué están haciendo? Hola, hola, buenos días Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo dice Don Chori? Sí, así dice Buenas noches, ya contagié a mi esposa Ya la contagié Como que ya se me está pegando el saludo ¿Qué están haciendo? No, ahora no se recomiendo unas papitas con con un pollito Ah, sí van a... Ahorita venimos de Carmelo City ¿Van a demostrar cómo hacerlas? Sí, para que a alguien le gusta hacer esta comidita es muy fácil Vamos a ver Sí, vamos a hacer unas unas papitas bien bien caseritas bien sencillitas bien este... a ver Y bien ricas pues, ¿verdad? Entonces aquí tengo aquí tenía yo en el... en el refrigerador unas papitas cocidas que cocían a vapor en una vaporera Entonces ahorita los voy a partir y aquí tengo los ingredientes que los vamos a poner a las ricas papitas que es un chilito serrano un cuartito de una cebolla medianita media cucharita de comino molido un jitomate y un dientito de ajo medianito ajá y luego a esas papitas las vamos a acompañar con unas ricas piernas de pollo y ahí tiene el sazonador ahí está el sazonador ah sí, el sazonador para el... para el pollo que vamos a ponerle y por sacar un chorizo y está con la combalada de jitomates y de chiles para hacerlas al cuchar y aquí y aquí vamos a hacer una salsa verde o la base de un bolcajete de chiles serrano con jitomate y una chulada de chiles al estilo bolcajeteada al estilo rancho de mi tierra como la está en mi abuelita bien volcajeteada verdad bien volcajeteada bien rica bien deliciosa vamos a prenderle aquí el pollo juego mediano alto medianito medianito y luego le vamos a echar su salsa sazonada ya es... ya trae este... sus especias que debe traer para sazonar pollos o carnes o cualquier tipo de... de carne verdad? pues mira carmelo llegó y dijimos vamos a hacer una cenita aunque sea este... sencillita verdad? aquí en la casa algo es algo algo es algo claro que si verdad? ajá ya le digo si... ahí va y... pues si como les iba diciendo yo a mi linda gente el que tiene hambre al que sale la olla ajá entonces nosotros tenemos hambre al que sale la olla? así dicen verdad? no y así tiene que ser ya que vamos a mandar a ver a quien mandamos al restaurante lo mandamos pero nos va a cobrar buena para brillar el oro y eso sí y luego a mi me gusta cocinar a... en compañía o sea como aquí Don Chori y luego este... Carmelo pues el camarógrafo pero pues estamos platicando aquí todos y a la vez estamos cocinando y como que es más divertido porque cuando cocino yo sola pues es como más aburrido más... más diferente más diferente pues y así como que hay más acción más ambiente ajá entonces aquí voy a empezar a partir mis papitas como ya les dije ya las tenía cociditas en el refrigerador a vapor y ahí van las... me volaban y ahí van mira no batallan no no aquí algo bien bien facilito no van a batallar nada cobre y como yo pues nos fui a trabajar entonces ya anoche cocí mis papitas y las guardé en el refrigerador y así para ir avanzando a la comidita y así así hace menos... menos complicado ¿verdad? Estaba mirando que yo no voy a la ventaja para cortar las papas porque no creo que se iba a hacer esto porque... ¿Por qué? se pasa y se lleva a los dedos y entonces... con cuidado teniendo cuidado pues nada tiene uno como... se puede decir práctica ¿verdad? suficiente cuidado es lo que tiene que tener uno suficiente cuidado ¿verdad? ¿No para qué le voy a hacer eso? sí, porque muchas personas parten sus... en tablas sus verduras sus vegetales ni siquiera tablas necesitan y pues otras personas si ocupan su tabla yo hubiese pasado que te dan en la pala que sí, así lo te dan aquí ¿verdad? y uno anda temblando acá a ver si puede uno a ver si va pero... bueno, como he visto que mejor la práctica sí la práctica hace al maestro mira, hasta un burrito se puede hacer carmelito aquí para su lonche oh sí un burrito de patitas ya nomás se le pone quesito rallado está bien bueno y listo y tu salsita y hombre, te aseguro que allá en tu lonche te lo disfrutas bien oh sí me imagino que sí claro que sí ajá ¿eh? como ven pues como ves carmelo pues esta caramba la cosa en veces sí les cayó mucha nieve por Rino ¿verdad? más o menos el traje cayó... cayó más en Carson ¿y este pie es el de alto, José? sí porque acá en Carson Tarrón no, en Carson Tarrón no, en Rino digo allá para donde vive Julio sí o allá 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 hacia Máster y Cold Springs y para atrás ayer como hasta la mitad a la mitad le daba y mucha nieve demasiada sí todavía van a haber más nevadas unas dos más faltan y ya qué bonito ¿verdad? porque pues el agua es la vida oh sí dos más nevadas y ya estuvo una es nevadas pero ya pequeñas ya grandes unas dos más allá mira ahí están mis patitas ya bien partidas están muy solitos y hay agua y todo y con los chiles y los tomates como van los chiles y aquí todos estamos en acción a ver Donchori que se cuenten que es un chiste una historia o algo para no estar tan enjadados aquí moviéndonos a la comida y escuchando y riéndonos otro carnero a ver qué historia sabes tú casi no casi no sé tengo una historia yo pero a lo cual se va a gustar así cuando yo vine de México que vine yo de México vine para acá para Estados Unidos este yo venía yo venía a cruzar la frontera y la primera me caí bien una muerte muy guapa me caí bien ¿así? me dijo ay me caí bien porque tienes un poco bien lindo para esos ojos de gato así me dijo como que lindos no lindos o lindos lindos si entonces dice ay pues la fregada como si me caí bien pues yo me emocioné pues carajo me sentí como que si las podías ¿en qué época eran? no con esta chaval yo tenía mis andaba en los 18 o 19 años ay no y si estabas bien guapos don Sol si estaba guapo yo pero ya estábamos bien jóvenes pero ya ya tenemos casi 40 años de casados así entonces chaval bastantes gracias a Dios quería venir conmigo a la capa de Estados Unidos mirala así se decidió que le vayas por nuevo entonces yo me dijo que yo pagara el coyote pero yo pues no daba dinero no daba para mí mira carmelo está bien emocionado oyendo la historia no es cierto y entonces allí en Tijuana cuando llegamos a Tijuana me dijo entonces te vas a ir y me vas a llamar yo no y dice no fíjate que no puedo porque yo no me tengo dinero para mí y mejor hay que conseguirse otro entonces ella y yo otro amigo la trajo para acá y por fin se juntaban ellos ¿así? si la pasó él pero pues él daba billetes y yo no tenía va no más a lo que puede ¿cómo es? ¿verdad? yo no no pude por la falta de feria y no pude así es miren la chabra que le tengo yo a mi gente bonita esta carajo y no lo más chabra me ha dicho que me gustan mis ojos pero no me gustan mis ojos los demás no los demás no? no más puro ay qué carajo yo para que yo sin ojos no voy a servir para nada ¿verdad? No voy a poder ver a las mujeres, las mujeres lindas pues. Oh, ¿cómo, cómo? Sin ojos. No entendía, veas cómo. Ellas quedan mis ojos nomás. ¿Les gustaba? Sí. ¿Y qué dijiste tú? Nomás quedan mis ojos. No quedan mis ojos, dije no. ¿Ya están, Don Chori? ¿Ya están? ¿Cómo? ¿Es tú? Me emocioné con la chavalia, está tan linda. No, Don Chori se le manda los chiles, mira. Culpa de la mujer. Ay, Don Chori, ya se andan quemando por causa de enredar con sus historias. Ay, con la fregada, es que... No, apenas están bien, mira. Porque el medio de los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles. No, no pasa nada. Lo pasado es pasado. No pasa nada, Chori. Ya pasó. ¿Y si Carmela? Ya pasó. Ya pasó la historia. ¿Verdad? Sí, con la fregada. Mucha gente va a ir. ¿Por qué no pueden en ese, en ese? Ay, ay, ay. Sí, con la fregada. Blupper, blupper, blupper. Cuidado, cuidado. Blupper, blupper. Es que... Cuidado, cuidado. Aquí está el rescate para Don Chori. Sí, sí, sí. Espérese, espérese. No, no. Ya agarré la... Es que muchos me van a decir... Y por qué va a ir en esa cosa. Es que para que no se queme el... Que te jales, para que no se queme el... Que te jales, para que no se queme la cochinela. Espérese, me la cae de encima. Ahí va a estar listo para el molcajete. Listo para el molcajete. Listo para el molcajete. Entonces... Entonces... No voy a quitar lo que se dice. Ah, no. Ahorita no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ahorita. Ahorita. Vamos a... Con las papas y el pollo. Aquí vamos a partir. Nuestro partito de cebolla. A mí me encanta la cebolla en la comida. Siempre da un rico sabor. Estas navagas son buenas, ¿no? Estas sí son del... Labón. ¿De Labón? Ajá. No me las venden. Las que venden labón. ¿Las que venden labón? Ajá. Los que venden maquillaje y crema y todo eso. Sí. Ahí venden también trastes. Ajá. Están buenas. Están buenas. Sí, están buenas. Tienen buen filo. Sí, son especiales para cortar vegetales. Esta la joya picadita. Ay, pues ¿qué hace Don Chori? Míralo, míralo cómo va con el pollo. No sé. Es que aquí tienes que ponerle la bandeja para que... Para que no chispie. Para que no... Para que no... Es que... Es que... No me gusta ni hacer eso. Ey, nomás baje los botitos. ¿No? Otro botito. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ya está todo lo que da. Bien bajita. Ahí existe la capadera para que... Le vaya cociendo un poquito. Cuatro paderas. Y la de la cajerada para el pollo. Oh, ahí está. Ya está. Ya está. Ah, bueno. Ahí está. Se va cociendo. Se va cociendo. Es que está como... Como navaja de suegra, dice. Por ahí. Está filoso. Sí, ¿verdad? No, que como lengua de suegra. Andale. Filoso. Como lengua. Mirad. Están bien, es que bien jugosos los tucamajos. Extraño los jitomatitos del jardín Oh, también ricos Bien buenos, pero bueno Ya viene de vuelta el jardín Ya viene de pulganas Eso sí Jiles, jitomates, melones Vamos a poner muchos melones este año Muchos melones Y pepinos Tomatitos muy poco Sí Nomás lo que se va a comer aquí Así me va Un salaspeño Para el sabor Vamos a ponerle un poquito aceite A nuestro sartén Entonces, cocinando en este canal Se van a enseñar a muchas lindas personas Claro que sí Cocinando aquí en este lindo canal Se van a enseñar a muchas Pues son comidas como ya les dije Sencillas Sencillas Caseritas Al estilo de De los ojos Ya veis Por ahí va la rueda Dejen de rodar Que mira, muy antojable Porque la carreta no puede llegar Sí No, antojable No, antojable Cuando le trae rosadita Se suenebró Porque como nada más le eché arriba Ya se le dio vuelta Ya Muy antojable Muy antojable Y está listo para las patas Y está listo para las patas Y está listo para las patas se empieza a prestar el tiempo mejor para vamos a hacer un jugón afuera un jugón como se tiene en México de leña las tortillas y los frijoles natural no hay que salte manteiga para todos lados no hay que se mugre nada nada pasa es bonito tener una cocina afuera bien bonito más al natural mucho mejor vamos a mandar saludos a Fiona McBain de Laredo Texas un saludo para Verónica Reyes hasta California para Verónica Reyes un saludo para la familia Gómez de Indiana saluditos hasta Indiana para la familia Gómez María de Jesús Garibay Díaz un saludo para ella un saludo para María de Jesús Garibay Díaz un saludo para Alfredo Gómez Guzmán y su esposa ellos están en Sunnyside Washington claro que sí saludos para ellos hasta Washington un saludo para el saludo para el saludo y ahí va la comida y ahí va la rueda a veces la robaron ¿cómo va la canción? en la carreta no puede parar son canciones bien viejitas ¿verdad? sí pero son bonitas ¿verdad? las de Cuco Sánchez o las de las Gilguerillas o las de Cornelio Reina yo todos me las quemaba pero ¿cuáles eran sus favoritas? pues la verdad que las tres son los favoritos porque ni una tiene pero su artista favorita era ¿quien sería? Vicente Fernández? ¿Mariachi? le gustaba mucho con Mariachi le caía muy bien entonces él era su favorito mariachista yo soy Mariachi Mariachi entonces su artista favorito era Chente Chente y Cornelio Reina y Cornelio Reina con la caída y la nube aquí ando con la veinte mil metros de aventura un poquito y que pierdo la vida esa fue mi primera aventura o sea son canciones como con la caída entre los brazos de esta linda y hermosa criatura o sea es como canciones estilo borrachera bueno no tanto así porque bueno se mostró uno la verdad con las canciones ganaba uno y pues tengo unos gritos acá al gusto y unos palitos de de mezcal se había y si no una chévere pues ya saben son las canciones de los tiempos de antes cuando andan muy de moda ahorita también andan de moda en ciertas en ciertas personas así es así? si bueno ya esto ya ya mira ya se cocinó bien ya soltó todo su saborcito ahora vamos a agregarle las papitas me voy a levantar mi chefe y se permiso de Mejane oh si? si le pido no le va a pedir permiso no porque muchos dicen que esta ella comandino porque no le pide permiso se lo mandan miren pero porque me va a pedir permiso por una cerveza no tiene que bueno debería pídale pídale permiso como? mira mira lo que esta diciendo que me pidas permiso mira pídale unas cervezas como tomarse el refresco pídale Shuri pídale permiso y así se va de borrachero por días de parranda y se olvida de la mujer entonces y ya es otra cosa así no pero dicen unos no 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 yo que voy a andar domando todos los que quieran conocer esta mujer lo que es una preciosidad de mujer que es una linda mujer joven no no lo puedo decir no no la joven ya pasó apenas se esta puliendo el corazón hoy me ves que le he hecho un trago que emoción salud salud ay que rico que rico que rico que rico ahí va la sal y su media cucharadita de comino molido y ahí vamos ahí vamos como la mosca y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos esa comida yo voy a tomar como burritos oh si y la regula que salen al pollo con un plato con tortillas como sea frijolitos y oh si vamos a agregar un platillo bien rico mmm nomás que nomás estamos cocinando bien poquito ahora nomás para nosotros tres si ya vamos a ver pero un día de esto nos vamos a juntar todos y ya tenemos un poco de picnic oh si el tiempo ya esta bueno bueno mi gente ya el tiempo ya viene bueno oh si ahí quedaron ya nuestras papas bien simples pero bien ricas mira mmm 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 y aquí va el pollo ahí va ahí va ahí va miren vamos con el pollo es loco el pollo se viene ay y ahorita vamos a empezar con la salsa la salsa Don Chorio la hago yo no tu haces la mejor a ver vamos a hacer la salsa la salsa queda mucho mejor de veras si tu que dices Carmen yo tengo comprobado la salsa Don Chorio la hago yo quien la quiera hacer si la quiere hacer usted o el pero si una comida de mujer queda mucho mejor que la de un hombre si cuando la mujer la hace mira que lindo el dice quien la quiera hacer bueno si pero yo él no dice te la haga mamia te la haga mamia yo no soy envidioso mira yo no soy envidioso mira yo te doy la chanza a ti porque no me gusta vivir el vídeo pero cuando la mujer la hace si es mejor de veras Carmen tu opinas lo mismo que tu papá claro que si ah vale miren pues ahí va miren dices tu que quieras mejor pues hay que darle pues al molcajete ya están ahí ya que ya no queda de otra no pues si ya ya nos batimos va Camelo te vas a pedir la prevena a ti si porque no quiero que te me queden acá con el sal con el sal con tanta cocinada de de lumbre ah si por eso se la dio yo quiero cuidar de las quemadas yo quiero cuidarte y no quiero que yo quiero hacer lo más más difícil y que tal que acá me enchilo las manos ah no esa es sal granulada sal de grano que esta me gusta usarla para las salsas para las salsas en el molcajete porque ayuda a moler como un molino ayuda a moler la como los chilitos como el mecate la fuerza y ahí vamos mira tiene que ser un buen molcajetero para mover oh si oh si a mi me encanta porque yo desde chiquita le hubiera dado a mi mami hacer las salsitas uy yo lloraba porque mi mamá no me dejaba darle y no me dejaba porque decía no mi hija te vas a enchilar tus manitas es que hay muchos niños que a veces les gusta ser molcajeteros y ya cuando como que molcajetero cuando les preguntan que quieres ser cuando seas grande pues la niña quiere ser pastelera y el niño quiere ser molcajetero andale verdad y tu que quieres hacer cármelo cuando eres chiquito eh molcajetero andale mira hacer chiles en molcajete tu tambien te avientas tus ricas salsas que no tienes con molcajete muy bien bien ricas las salsitas un saludo para Jaime Estrada hasta Arizona claro que si saludos hasta Arizona para Jaime Estrada es que vive por allá por Arizona para toda su familia y su esposa donde la tenga activo en México a ver que miro como se llama su esposa a Jaime Estrada allí está la esta cosa abajo de la estufa para que no salte ¿la cosa de las ruedas? no la que no salte para arriba bueno o que no te paga Vamos a mandar un saludo a Jaime Estrada Su esposa Lupita Estrada A sus tres hijas, Liliana Adina Eilen Viven en Arizona Son del área de Phoenix Son de Oaxaca Claro que sí, saluditos a esa hermosa pareja Y a sus tres niñas Claro que sí, saluditos hermosas Saludos para ellos Viven como va la cosa Aquí vamos, hijo Carmelo con la molcajetiada Es bueno más Fíjate que no huele tan picoso Huele bueno Tengo tres quitomates asados Bien jugosos Y eso De ahí consigue toda el agua Para esta rica salsa Andale con el mismo jugo Con el mismo jugo del jitomate Ajá No ocupas de ponerle Más agua Al no ser que la quieras Para un guisado o algo Pues sí se le agrega agua Para hacer el saldito Míralos que está más duro Pero ahí va Y don Shory ¿Cómo va con el pollo? Todo va bien ¿Cómo vamos con ese pollo? Muy bien Porque la gente ya está esperando su comida Shory Tenemos que Tenemos que La multitud Tenemos que meterle el de tercer cambio Ya ¿Cómo ve? Oye como si estuvieran en un restaurante Y ya los clientes no están esperando su papilla Sí, la multitud Están esperando La multitud Dice Carmelo ¿Cuál multitud? Si nomás estamos haciendo tres Tenemos a cinco A diez Parejas Allá afuera Esperando su Pollo Con papas Y eso sí Saluditos a todos mis hijos A todos nuestros hijos Un saludo para mis hermanos Hermanos Venancio Hernán Carmelo Bueno Aquí estás Carmelo Julio Carmelo Julio César Blanca Blanca Y Alejandro Y para mis tres nueras Liliana Shandy Shandy Y Dreamy Saludos para ellas Ajá Y para mis cuatro nietos Alexa Aysen Giovanni Alexa Christopher Y Aidy Y Aidy Rose La güerita La de Julio La más chiquita Un saludo para ellos Ay claro que sí A mis niñas Y a mis niños Ajá Y que los extraño mucho Y el día que Junte De mis seis pollitos Vamos a hacer los chicharrones Allá afuera Ay 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 Va a ser este fin de semana Yo creo verdad Y está bien Se van a venir todos Nuestros pollitos Desde Rino Nevada Sí Arrascar la panza de chicharrones Arrascar la panza Allá viven todos Nuestros niños En Rino Nevada Así mero Está buena la cosa Sí Ahí va Ahí va Ahí va Ya casi Ya casi ¿Vien la sacita? Pues ahí quedó ya la salsa Mira Ahí está lista 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 Para disfrutarla Muy Muy Entocable Lo movemos Con una cuchara Para chuparse Los dedos Mira Muy bien amigos Un jugo de jitomate Bueno Sí No necesito nada de agua Con el Este Solamente con el juguito De jitomate Mira Con una panita asada Un pollo En cualquier platillo En cualquier platillo Se puede disfrutar Esta deliciosa salsa ¿Qué es el pollo? Ya está ¿Ya estuvo? Este pollo ya está listo Tiene más que sufrir un poquito Para comérnoslo ¿Qué es el pollo ya está listo? Se mientan que más no fuera bueno Ni decir Sí ¿Qué más le tienes este pollo? No Ya estuvo Está bien bueno Se mira muy bueno A mi gente le voy a decir algo A ver Desembuche Una comida sin salsa Y no es mexicana No es mexicana La verdad Nosotros mexicanos Si no comemos salsa No estamos a gusto Esta es la que nos hace Subir arriba y arriba ¿Verdad? Así es No Pues la salsa le da un sabor Bien bueno a la comida Nosotros estamos dispuestos A la salsa Desde que nacimos Ya tenemos Nuestros padres Ahí Mujeres Litos Para Lo que es la salsa Y lo primero No nos deben de saltar No Ya Y se hacen otra cosa Lo que es la salsa El arroz Y los frijoles ¿Verdad? Y ya se hacen otra cosa Ya se complementa el platillo Claro que sí Si Si Y es que me regallen Si estoy diciendo Dejen palabras O sea que me regallen Pero no creo Pero claro que sí Que la salsa Donde quiera en México La salsa rifa Número uno Número uno Así es mi gente Linda ¿No son los frijoles guisados? Ah sí Mira Tenía estos frijoles En el refrigerador Y pues dije De una vez Para complementar El platillo Como ya dijimos Valiendo frijoles Ya se hace uno Cualquier otra cosita Para acompañar Ya se hace la cosa Valiendo frijoles ¿Verdad? 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 Se les va a antojar a mucha gente Y se les va a antojar a mucha gente ¿Verdad? No se hace una cosa Y ya se hace una cosa Y ya se le va a antojar a la casa buena hambre que rico verdad no se diga más como dijo air y 2 niñete cita y con ya estos riquísimos tricolitos carmelo ya se va a servir porque ya tiene mucha hambre carmelo y don choro yo creo también está sentado en la mesa yo creo que ya está esperando su platillo también vamos a servirnos pues ahora sí ya estuvo la comida 2 cuando hay carmelo las papitas ahora frijoles y tus frijolitos muy bien amigos a poco no se entoja si mira si se entoja no se entoja no se entoja y la salsa que tiene que ser salsa y la salsa la con cajeta ay 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 y así ahí está cómo ven ahí está antojable la cosa antojable la cosa cómo ven no no puedes disfrutar A disfrutar Ahorita agarro mi tortilla y vámonos Vámonos Acaba un chorizo ¿Va a servir? Se está acabando su cerveza Acaba un chorizo calentando las tortillas Calentando tortillas Yo no soy de tanta comida Un poquito, ¿verdad? Un poquito yo, tengo No, y luego almorzamos tarde Por eso Están hecho una o dos Patitas Entonces Hay tortillas Ya me está Pero Nos falta estar No podemos olvidarla No, no Ya nada más que churada ¿Se la va a escuchar? Lo voy a escuchar así Así Nunca Peguemos La 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 En la grasa Porque cuando Si yo pego la cuchara en la grasa Toda la salsa se va a cortar Se va a hacer por agua Sí Entonces es un buen tip Para la gente que no sabe Ándale Ahí está Miren nomás Vamos a ver A ver A ver A ver Yo le voy a probar No hombre A ver que hasta falta Miren nomás ¿Quieren? A ver Poyote Está absurdo Se entoja eso No quedó tan pitosa La salsa No Mira Quedó bien cocidito El pollo A fuego lento Se cocinó bien Y rico Así está Y que va a tomar Le traigo un vaso de agua Su cerveza La que tienes ahí Ya se la acabó ¿Ya? Tenía sed Un vaso de agua Déjale Un vaso de agua Claro No más sin hielo Ah sí No más sin hielo Estamos en el tiempo de frío ¿Qué tal? No Mmm Papá No hombre Mmm Y ahí está tu plantillo Para mí lo que lo preparaste Muy rico Vamos a probarla A ver que sabe Miren Mmm Muy bueno Mmm Buenísimo A ver Chori ¿Qué invento trae por ahí? Bueno Quizás no si invento Pero Yo he visto que en México La gente anda batallando Si se anda batallando Porque Porque yo tengo este micrófono Chiquito Está muy chiquito Para yo Tengo que levantarme Yo pediera hasta con mi esposa Allá A ponersele ahí Para que hable Ah ah Entonces yo se me ocurrió Una cosa a mí Según que viene Yo compré este fiel Que lo compré Lo compré En la Arzon Para así como para buscar un tornillo En el carro Cuando se me cae del carro Es un imán Con un imán Entonces Como yo veo tanta gente Que anda sufriendo Bueno también sufro yo Pero me inventé No me inventé Sino que Se me vino a mi mente Que hay cosas para No batallar tanto Para Como así me tengo que levantar yo Ok De aquí Tengo que ir con mi esposa Así ¿Cómo está señorita? Ándale Muy bien Gracias Entonces Así Ahora Pues tengo que levantarme Yo si hay mucha gente ¿Verdad? Pues como que No me da vergüenza Como andar ahí Como Estorbando Como que voy a estorbar Entonces Esta cosa Yo se me vino a mí A la mente Ahora este día Que hay un modo De hacer cosas más fáciles Entonces Se me vino a la mente Que yo Este me lo lleve Ahí lo venden En la librería O en cualquier tienda Para papeles Es como Para libros Para grabar Sí Donde venden Cosas para oficina Ok Puro de papeles Se me vino a la mente Pongo este aquí El micrófono El micrófono Ahí está De aquí Pongo este aquí Así Lo pongo así Como tiene imán No se caiga Entonces abuela Yo puedo estar aquí Con mi micrófono Aquí Con mi otro pequeño Aquí Micrófono Y no tengo que estar yo Así Y así Y así Y así Nada más yo le voy a decir Ok ¿Gusten levantar saludos? Ah, ah ¿A quién le va a mandar? ¿A quién le va a mandar? ¿A quién le va a mandar saludos? Saluditos a todos nuestros seguidores Ah, ah Ok ¿Gusten levantar saludos, señora? Ahí está la señora Simple no se ve nada Ok, sí Ok Ah No tengo que andarme levantando ¿Cómo ves? Y si hay otra para aquí La persona Este lo pasan para allá Ya se va dando la vuelta O sea que se extiende ¿Verdad? Se extiende Entonces así Hasta chiquito Yo puedo estar así A ver entonces Muestra lo de cerquitas A la cámara Muestra lo de cerquitas Miren amigos Entonces es un amigo Para gente Que andan haciendo contenido Es como un tipo de Invento Es una Parece ser Un micrófono Y con esa cosa Una rampadora de papeles Y un imán Amigos Yo se vio en la mente Si alguien puede hacer lo mejor Pues está mejor Como alguien que anda En las charreadas Que la persona Quiere hablar Quiere mandar un saludo Entonces usted no puede No puede Así No puede Está muy lejos Meterse entre los caballos Se lo pone así Y lo acerca De la persona Y está hablando Y lo mismo Alguien viene a montar un caballo Usted anda acá abajo Pues yo tengo que subirme A una escalera Para subirlo para arriba Yo no alcanzo El caballo Va a estar acá A lo alto Yo le voy a dar las pernas A las rodillas Al caballo Entonces yo como alcanzaría nunca Entonces Ya con esto Se le va ¿Quieres mandar un saludo? Sí Y así Entonces La gente que guste A todos los youtubers Que gusten hacer este jale De De hacer esa forma Pues de De no matar tanto Lo pueden usar como palmito Por no hablar uno Pero yo veo a la persona Que la persona Que siempre habla Está así Así Y así Entonces no hay necesidad Yo este Me cuelgo el chiquito Este mismo Aquí Pongo otro aquí Y nada más lo doy así Yo estoy hablando acá No tengo otra ropa conmigo Acá la persona está hablando con el de acá No se tiene que levantar del lugar No ¿A qué? Esto me viene una gente Yo ya hablé de más Yo sé Un cuelgo el chiquito Que nos está mirando Por muchas partes del mundo Y siguen viendo mi canal Porque vamos a ir para arriba Y para arriba Y con más ideas que vienen por ahí Ahí está mi churi Andale pues mi chiquita Adiós